hola amigos como están hola que están teniendo un súper día los quiero a todos de ver a que para mí es una cosa increíble para leer tus comentarios aunque sea positivo o negativo como sea yo sé que en mi último vídeo que subí pues había algunas personas que me dijeron felipe esta vez no estamos de acuerdo contigo y sabe que te respeto con todo mi corazón amigos y sean sinceros hablemos con la verdad así como nosotros lo podemos ver porque sólo así podemos tener una conversación aunque sea aquí arriba que es lo más importante en nuestro cerebro pues le cuento amigo que hoy me levanté y estaba viendo las noticias porque estaba buscando noticias sobre el tiempo aquí parece que dios ha abierto los cielos y el agua ha caído por toneladas hay inundaciones por todos lados casas han sido destruidos aquí en georgia lluvia como no tienes idea y no sabía si iba a mandar a van a la escuela o no pero de repente caigo en un canal puertorriqueño porque mi tele tiene como casi 400 canales y miro la bandera del salvador y están hablando del salvador y pongo el volumen y están hablando de que naibu que les ha oficialmente prohibido escuchen esto prohibido la entrada a los salvadoreños a su propio país si ellos han intentado viajar ilegalmente a eeuu en las caravanas o como sea y que si tratan de regresar el salvador van a ser arrestados en el aeropuerto o en las fronteras y yo dije porque tuve que poner la televisión porque tuve que ver noticias de estos medios tradicionales mentirosos engañosos increíbles sabemos que es una mentira eso pero de donde sacan las informaciones esta gente wow wow que trabajadores más profesionales son estos manes pero bueno ya en el momento de grabar mi vídeo de hoy empecé a ver de que este que tema iba a tocar ya no quería platicar de trump hoy porque a la gran hablé mucho de él ayer y yo dije hoy necesito hablar de alguien que me inspira realmente me mueve mi corazón que es que me tiene con ese juego y ganas de hacer las cosas que yo hago todos los días y estaba viendo varios temas cuando un amigo me escribió me dice tener que leer el artículo sobre el veto de a naibu que le y el veto funcionó se acuerda de que la asamblea no quería pasar la ley sobre la votación eh para alcaldes y diputados fuera del salvador naibu que le hizo el veto y el veto funcionó pero hay un pero amigos en todo esto y vamos a leer el artículo y yo creo que ustedes van a saber de qué estoy hablando dice asamblea prueba que los salvadoreños en el exterior que demuestren arraigo voten para elegir alcaldes en dos mil veintiuno el salvadoreño que reside fuera del país deberá demostrar arraigo con ese documento que posee inmuebles negocios o que paga impuestos en el municipio en el que elige ser empadronado para elegir alcaldes no déjeme decirle que esto está súper bien porque si una persona va y dice bueno yo vivo o quiero votar en lo que sería para el alcalde de la paz y ni siquiera es de allí sería fregado sería prácticamente como un fraude electoral yo creo que esto está muy bien que muestren que por lo menos no sé tal vez no es que tiene terreno pero sus familiares él es de él es de allí la persona este esa zona y yo creo que es algo muy correcto entonces estoy totalmente de acuerdo con eso por ejemplo yo vivo en un pueblo que es más vía rica yo puedo votar por el alcalde de vía rica yo no puedo votar por el alcalde de marieta o el alcalde de la faya o smarna o otros lados de georgia yo tengo que votar por el alcalde de donde yo soy incluso si yo yo estoy fuera del país y yo quiero votar siempre yo voto pero por el alcalde donde yo estoy registrado podemos decir que sería vía rica entonces está bien no hay ningún problema con con eso lo que hicieron en ese aspecto dice los salvadoreños que residen en el exterior para votar para elegir alcaldes en 20 en 2021 así lo aprobaron este jueves los diputados de la asamblea legislativa en ese sentido se reformó el artículo 8 del código electoral para exigirle a la diáspora que presente una declaración jurada y certificada que demuestre su arraigo en el municipio en el que piden votar la reforma a la ley especial para el ejercicio del voto desde el exterior fue aprobado con 70 votos y hubo tres abstencias el diputado no partidario leonardo bonilla fue uno de los legisladores que se obtuvo la diputada del fmln anabel belloso consideró que uno de los temas que les tomó tiempo fue la discusión en cuanto a comprobar el arraigo de un ciudadano en el municipio donde desea votar belloso pidió que se dé el presupuesto necesario al tribunal supremo electoral para garantizar el voto de la diáspora el diputado de arena rené portillo cuadra mencionó que habrá una fórmula un formulario en línea para que la diáspora se pueda empadronar porque es necesario que realice este trámite para poder realizar el voto no es suficiente con sólo el de hui entonces puede ser que en el asunto de los alcaldes no haya tanta voto exterior pero a mí sinceramente amigos lo que más me interesa es la diputación porque ahí ya es otro rollo y vamos a ver si no hay ciertas trabas sobre lo que es votar por los diputados porque si por si en la asamblea se puede cambiar si se puede sacar toda esta gente que no están ahí prácticamente haciendo nada sólo son obstáculos para tratar de parar el progreso entonces las cosas van a ir bien con las alcaldías hombre ojalá que la gente que si viven los pueblos pues ellos tengan un poquito de y vayan y voten y saquen a esos malvados de supuestos dice según lo aprobado por la asamblea la modalidad para ejercer el voto desde el estudio se mantendrá vía postal hay un dicho que dice hay que aceptar el gane y no quejarse de la pérdida pero yo sigo pensando que esta es una pérdida en este aspecto vía postal salvadoreños no sean huevones no esperen hasta el último momento digamos te van a dar fechas cuando usted tiene que presentar las cosas que tiene que presentar y esto tiene que ser mandado por correo recuerde que la cantidad de gente que ha votado en el pasado en el exterior es casi nada para lo que es presidente estamos hablando de que de millones que viven fuera del país tal vez votan tres mil o cinco mil o seis mil personas muy pocas personas entonces todavía lo están poniendo un poquito difícil ya dieron la mano o doblaron el brazo como dicen en cuestión de la diputación y las alcaldías aunque creo que la alcaldía va a ser un punto más difícil con lo que la gente tiene que presentar pero por lo menos en la diputación así se va a poder votar que para mí es lo más importante para que no paren el trabajo que está haciendo bukele en el salvador pero llene los papeles meta los papeles en un sobre amigos y móntanse en el carro o al bus o al metro donde usted vive en estados unidos o en europa donde sea y lleve esos papeles al postal digamos mándelos por correo no importa si te duele la cabeza o que andas tienes artritis o estás no sé con pereza tienes que hacerlo es súper importante para tu país tenorio añado que la declaración jurada será necesaria únicamente para empadronarse para elegir alcaldes para elegir diputados de la asamblea y parlamento centroamericana los compatriotas sólo deberán presentar su partido nacimiento para ser empadronados muy bien eso es lo que queríamos eso es lo que queríamos más que todo que sea súper fácil en lo que es la diputación porque yo sé que la alcaldía es importante y no quiero menospreciar la elección de la alcaldía pero ahorita es bien importante lo de los diputados bueno el artículo sigue hablando del dinero que van a gastar en toda esta situación pero también dice que no va a haber voto electrónico ok sabe que lo aceptamos tal vez es un poquito muy rápido no sé ellos no quieren meterse a rollo ahorita con lo que es el voto electrónico pero sí ojalá que empiecen a planificar desde ahorita para que de las elecciones que vengan después del 2021 ya sea con voto electrónico pero como yo dije antes uno tiene que aceptar los ganes y decir ok ganamos ganamos en algo porque todos saben que el problema más grande que tiene el salvador ahorita el más grande son es la asamblea son los diputados y si se puede sacar a los diputados que no están trabajando o están obstaculando o han hecho cosas súper mal y ustedes ya saben cuáles son a través del voto digamos si no se puede sacar a través de la ley pero se puede sacar a través del voto entonces ahí es donde todos triunfan y por eso el voto exterior es importante pero déjenme una vez más decirles a todos nada esto va a valer la pena si entran los números como han entrado en el pasado en lo que es el voto presidencial yo sé que el proceso verá súper difícil llenar un relajo de papeles y esperar que vengan paquetes y que aquí que haya que otro hicimos un video sobre todo eso pero si entran y tal vez diez mil salvadoreños votaron amigos para nada todo esto todo este relajo hubiera sido para nada yo cuando tengo información cuando ya es tiempo de registrarse o ya es tiempo de presentar ciertos papeles o lo que sea te prometo que yo voy a estar encima de esto y yo se lo voy a informar y no solo yo pero un montón de youtubers se lo va a estar informando para que todos la gente del exterior voten porque si ustedes dejan a estos manes en la asamblea como diputados para cuatro años más o cinco años más a saber cuántos años más bukele no va a poder cumplir ni la mitad del trabajo que él quiere cumplir incluso puede ser que se ponga mucho más difícil y él y su y su trabajo se va a estancar porque solo hay ciertas cosas que el presidente puede hacer de ahí necesita la aprobación del congreso para muchas cosas entonces esta es buena noticia pero ahora cae en manos de los salvadoreños viviendo en el exterior paz lo quiero a todos hasta luego bye bye y